¡Suscríbete al canal! Seguimos con nuestra serie de ¿Qué debemos hacer en caso de accidentes? Hoy nos acompaña Julián Pabón, asistente legal de la firma de abogados Canary Pintaluga, que nos estará refrescando de esos conceptos que nosotros necesitamos saber a la hora de un accidente. Julián, eso es pan de cada día y nosotros no estamos exentos a que nos suceda un accidente y bueno, de ahí a que entonces necesitamos asesoría y tener siempre conocimiento de ciertas situaciones. Julián, cuéntame, ¿qué debemos hacer nosotros cuando tenemos un accidente? Cuando nos dañan el carro, cuando nos golpean, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es contactar a la policía. Es muy importante hacer un reporte con ellos para que quede constancia del accidente. Lo segundo que debemos hacer es contactar a nuestra oficina al 1-888-611-1611 y nosotros te podemos asesorar mejor. Es muy importante no hablar con las aseguranzas porque todo lo que tú les digas a ellos lo pueden usar en tu contra para no pagarte tus reclamos y todo lo que tú te mereces. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra, entonces es como las películas. Exactamente, o como la vida real. O como la vida real y entonces, Julián, entonces cuéntame, ¿quién cubre los daños del carro entonces en este caso? Los daños de tu carro los cubre el seguro de la persona que tuvo la culpa del accidente, en este caso. Ellos le tienen que devolver el carro como estaba antes del accidente y ellos son responsables por todos los arreglos. Ah, interesante. Entonces, en ese caso cuando nos golpean que tenemos que mandar a arreglar el carro, ¿podemos obtener un carro rentado mientras tanto? Porque, bueno, nosotros no podemos vivir sin automóvil, básicamente. Claro que sí, claro que sí, es muy importante. Eso es lo que la persona necesita además de su salud. Lo más importante también es el carro porque es lo que usamos diariamente para vivir nuestras vidas. La aseguranza también es responsable por ofrecerte un carro rentado a costo de ellos hasta que tu carro sea devuelto en tus manos como estaba en el estado antes del accidente. Bueno, ahorita que tú mencionas que la aseguranza se tiene que hacer a cargo de eso, ¿qué pasa si la otra persona que nos ha chocado no tiene seguro? Entonces, ¿quién cubriría los daños del automóvil, de mi automóvil en este caso? Tu propio seguro, si tú tienes la cobertura, tiene que cubrir tus daños del carro, tú tienes que pagar tu deducible y ya pues una vez encontremos el seguro que tiene la persona, que por lo general de pronto tienen otro, ellos te tienen que devolver ese dinero. Ah, caray, pero entonces mientras tanto, entonces mi aseguranza es la que se tiene que hacer a cargo de los daños de mi automóvil, entonces. Sí, y si no tiene seguro la otra persona, desafortunadamente sí, pero eso no cuenta como un reclamo contra tu contra porque el accidente no fue culpa tuya, entonces tu seguro no debe subir. Ah, bueno, muy importante eso saber porque usualmente nosotros tenemos la tendencia de pensar de que si nosotros tenemos que dar el deducible, entonces la aseguranza en el próximo término se va a subir. No, no necesariamente, como te dije, si el accidente no fue tu culpa, tú eres un conductor responsable, ellos no tienen por qué subirte los cargos, ¿me entiendes? Entonces Julián, repasemos nuevamente los pasos cuando tenemos un accidente, cuando nos chocan, llamar a la ley primero. Claro que sí, a la policía primero, hacer un reporte que quede constancia de lo que pasó. Luego, entonces ahí sí nos comunicamos con... Se comunican con nuestra oficina, estamos abiertos las 24 horas del día, siete días a la semana al 1-888-611-1611. Nosotros los atendemos, es muy importante no hablar con los seguros, nosotros nos encargamos del proceso desde el principio hasta el final por ustedes para que ellos no tengan ningún problema ni ningún estrés manejándose con las aseguranzas. Julián, entonces si nosotros nos comunicamos con ustedes en caso de tener un accidente, ¿nos podemos desentender básicamente de tener que hablar con la aseguranza? Claro que sí, el único contacto que ustedes tienen que tener es con nuestra oficina, nosotros nos encargamos del resto y así ustedes están tranquilos, nosotros nos ocupamos de todo. Julián, pero eso es una maravilla, Dios mío. Claro que sí, ¿cómo te digo? Entonces, bueno, repasemos nuevamente el número de teléfono para que la gente lo anote y lo tenga en cuenta. Es el 1-888-611-1611 y estamos abiertos las 24 horas del día y siete días a la semana y hablamos tu idioma. Excelente. Bueno, Julián, la consulta en la oficina de Cana y Pintaluga son totalmente gratis. Ellos son sus abogados hispanos con oficinas en los condados de Collier y Lee. Sí, y bueno, Julián, entonces, las 24 horas del día, los siete días de la semana, ¿nos podemos comunicar? Los 365 días del año. Me faltaba, me faltaba. Me faltaba ese pequeño detalle, pero muy importante, Julián. Claro. Y vaya que es de suma ayuda, entonces, saber de que nosotros podemos contar con ustedes y que nos podemos librar de muchos dolores de cabeza en ese sentido. Claro que sí, cuando un cliente nos llama y nos contrata, nosotros trabajamos para ellos. Excelente. Bueno, Julián, y para todos nuestros televidentes, recuerden que si quieren ver esa entrevista y muchas otras más, solo tienen que ingresar a nuestro portal en internet, www.delatinos.tv, donde podrán, como dije anteriormente, encontrar esta entrevista y muchísimas otras más de suma importancia e informativas. Con eso nosotros nos vamos a un corte comercial, pero regresamos con más aquí, a De Latinos al Día. Gracias, Julián. Gracias.